Música Vamos a iniciar la programación con Teluro Producciones y con una niña hermosísima, muy buena, ¿cómo me le va? Bien, gracias Cuénteme, ¿de dónde viene usted? De Ugalagrande ¿Cómo se llama su caballeta? Pinto ¿Y usted? Milisa ¿Milisa y Pinto es de Ugalagrande? Sí ¿De qué criadero? En la Elvira Madre, ¿qué cree usted que Tuluá sea? Sí, la cabalgata de Tuluá es muy buena Es que estoy un poquitico trabado en el sentido de que, pues, bendito sea el nombre del Señor Arrancamos la Feria de Tuluá con esta sexta, 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 cuarta versión de la cabalgata maravillosa, la más grande, ¿verdad? Sí Bueno, y estos caballitos, ¿usted cuánto hace que es amazona? Desde que tengo como tres o cuatro años Uy, entonces nació entre caballos Sí, sí, siempre me crean caballos y en fincas Bueno, bebita, me hace un favor bien grande, salud a la ciudadanía tuluáñera, el centro de la Peña del Cauca y el universo entero en esta sexta, 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 cuarta versión, Feria de Tuluá y Cabalgata Hola, buenas tardes, saludos a todos Vamos entonces a otro sitio, ¿cómo me le va hermano? ¿Qué me cuenta? Hola don Bernardo, como usted siempre aquí colaborando con la ciudad de Tuluá cubriendo este magno evento tan fenomenal que cada año esperamos los tulueños de todas maneras don Bernardo, lo felicito como siempre a usted por estar con sus cámaras aquí en el Abreocas de la Feria de Tuluá La mejor del país hermano, es la mejor del país Continuamos, uy bendito sea el nombre de Dios Venga hermano, no se me vaya, no se me vaya, ni se me ponga triste, ¿cómo me le va hermano? Muy bien hermano, sí, gracias ¿De dónde viene usted con esos caballitos? Estamos desde Rosso, sí ¿Rosso queda en Don Diole? Acá en el valle mi viejo, gracias Bueno hermano, venga pues, bendito sea el nombre de Dios, sigamos por acá Venga hermano, venga, venga, venga No se me vaya pues, ¿cómo me le ha ido? Muy bien, muchas gracias Bueno, ¿cómo es su nombre por favor? Luis Fernando Luis Fernando, ¿y la Feria de Tuluá que le parece hermano? Esa es la mejor feria del país Está catalogada como una de las mejores Y este año está superior a todas las ferias Cada año mejora debido a la buena administración Debido al buen manejo Tanto de los animales como de la parte administrativa Excelente la Feria de Tuluá Y cada uno de los participantes de la cabalgata Son extraordinariamente maravillosos hermano Toda la gente muy educada Muy acomodada a las reglas A las reglas de buena educación Y de buen comportamiento Tanto para los animales como para las personas Oye hermano ¿Y este caballo usted lo lleva a Donde Martina Peluquero o qué? Vea No señor, este caballo no se ha hecho a motilar todavía Tengo que llevarlo Gracias Donde Martina Nos vemos hermano Nos vemos más tarde en el remate Pues ahí nos vemos Se duro producciones La posibilidad de vernos de cerca Y continuemos Venga hermano, no se me vaya Venga para acá, venga para acá Venga para acá, venga para acá No me quiso tampoco este caballero Alabado sea el nombre de Dios Pero esa es la Feria de Tuluá La mejor del país Sexagésima cuarta versión Ha 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 Gracias por ver el video.